Estaban en ese momento emergentes, grandes figuras como Manolo Martínez, como Eloy Cavazos, como El Juli, como Roca Rey, como Castela, como Fernando Torero de Morelia, Fernando Ochoa, toreros más modestos también han recibido. Y pues es una larga lista ya de toreros y como todos los años la escultura la he realizado por el proceso tradicional de vaciado de bronce a la cera perdida, ese sistema que han utilizado los escultores. Pues desde el tiempo de Leonardo da Vinci ya se utilizaba esta técnica, procuro que cada año sea una pieza diferente, siendo en la esencia San Sebastián Mártir, que fue el primer mártir de la cristiandad y la ciudad fue fundada al día de San Sebastián Mártir. ¡Gracias!